Es de escasos recursos, una solución. ¡Josú! Gracias por los cuatro meses. Hola, mi rey. ¿Cómo te la pasaste en Puerto Vallarta? ¡God! Nos topamos dos veces. Mi novia te dio una mongus y yo les di unos cerditos. No sé si te acuerdas, XD. Sí, sí me acuerdo, papu. De hecho, creo que... No. Creo que los tengo en el otro cuarto, pero... pero sí. Muchísimas gracias, hermanito. ¿Qué tienes en el otro cuarto? ¿A los niños? A los niños, güey. No, es que un chico nos vio dos veces en Puerto Vallarta y nos dio unos regalitos. Estuvo muy gozo. Muy buen rollo el chaval. Los tiró, güey. Están en un basurero. Están en un basurero en el malecón, güey. Vete al malecón y ahí los encuentras. ¿Aplicaste un Wismichu Auron Play? Apliqué un Wismichu Auron. Me valen verga los fans. Me valen verga...